Por motivos personales no estará presente en la sesión, por lo que solicito propongan a la persona que en su lugar habrá de presidir la reunión. ¿Alguien lo secunda? ¿Alguna otra propuesta? Bien, de no ser el caso, quienes estén a favor de que el señor regidor Julio Gómez Alfaro presida la reunión, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba por unanimidad, señor regidor, tenga bien pasar al premio. Muy buenos días a todos, les pido que se nos pongamos de pie para entonar el himno nacional. ¡Gracias! 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 Señor secretario, para verificar el quórum. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, quisiéramos solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento de un honorable chihuahuense, don Luis H. Álvarez, si fuera posible. Un embarazo de fil de estudio en un entrevistado, aunque también también salve a mi Un gran Fin en un show de fin. ¡Muy bien, lifte-os los mismos, luego 것連otando a las cartas de las cartas de pasos y fortaleaciones y el bar crédito al time analyse aunque le resonates pero como preguntan un momento, se les retóca these y las cartas regresan a sweetheart. Gracias. Muy bien, señor secretario, para verificar el quórum, le solicito pase a lista a regidores y síndicos. Con su permiso, señor presidente, licenciado Javier González Moquen, síndico Javier Raúl Carrillo Jeques. Presente. Ciudadano José Luis Aguilar Cuella. Ciudadana María del Rosario Delgado Villanueva. Presente. Ciudadana Carolina Fédric Lozano. Presente. Ciudadano Julio Alejandro Gómez Alfaro. Aquí estoy. Ciudadano Raúl José López Luján. Presente. Ciudadano Manuel Lucero Ramírez. Presente. Ciudadana Gabriela Gutiérrez Montañez. Presente. Ciudadano José Márquez Fuentes. Presente. Ciudadana Surizaday Medina Reyes. Presente. Ciudadana Evangelina Mercado Aguirre. Presente. Ciudadano Sergio Nevarez Rodríguez. Presente. Ciudadana Cristina Paz Almanza. Ciudadana Mireia Porras Almendariz. Presente. Ciudadano Alberto Reyes Rojas. Presente. Ciudadana María Griselda Rodríguez Alvírez. Presente. Ciudadano Baltasar Javier Sainz Islas. Presente. Ciudadano Alejandro José Seade Terrazas. Ciudadana Normalicias de Púlveda Leiva. Señor presidente, se encuentran presentes el total de las regidoras y regidores. Ok. Existiendo el coro legal, declaro la sesión iniciada y todos los acuerdos que se tomen aquí tendrán validez. Antes de pasar al segundo punto, si me lo permiten, quiero señalar que se encuentra con nosotros el niño Jorge Betancur de la primaria Rafael Ramírez. Él solicitó a la ciudadana, regidora Evangelina Mercado, acudir a la sesión para darse cuenta que se realizaba en la sesión de Cabilo. Bienvenido. Con anterioridad, se hizo entrega a todos los integrantes de este honorable ayuntamiento de las actas de las sesiones 97 Extraordinaria y 98 Ordinaria, por lo que solicito la dispensa de lectura de las mismas. Quienes estén de acuerdo, por favor, de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba por unanimidad alguna enmienda, aclaración o corrección en las mencionadas actas. De no ser el caso, quienes estén a favor de aprobarlos, manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueban. Regidora Carolina, vota a favor. Se aprueban por unanimidad. Ok, señor presidente, desahaguemos el punto número 3 del orden del día. Gracias. Acuerdo con fundamento en el artículo 101 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, este honorable ayuntamiento concede licencia al licenciado Enrique Serrano Escobar para separarse del ejercicio de sus funciones temporalmente, por un término renunciable de seis meses a partir del 3 de junio del año 2016. Segundo, en consecuencia, notifíquese al ciudadano licenciado Javier González Moque, a fin de que desempeñe el cargo de presidente del municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, durante el periodo que dure su ausencia. ¿Está su consideración? Quien estén a favor de aprobarlo, manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, señor secretario, desahaguemos el cuarto punto del orden del día. Pasamos a los asuntos dictaminados por la Comisión Revisora de Actos de Fraccionamientos y Condominios. Aprobación del fraccionamiento a denominarse privadas de escudero, primera etapa, superficie total de 4.999.61 metros cuadrados, el cual costará de 15 lotes habitacionales a ubicarse en la privada de escudero y calle San Fernando, al nororiente de esta ciudad. ¿Algún comentario? De no ser el caso, quienes estén a favor de aprobarlo, manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba por unanimidad. El segundo es el fraccionamiento de denominarse Reganto Residencial Etapas 1, 2 y 3, con una superficie de 39.674.67 metros cuadrados, el cual costará de 88 lotes habitacionales a ubicarse en Avenida Valle de Juárez y calle Juan Herrera de esta ciudad. ¿Algún comentario? Sí, señor. Sí, este fraccionamiento y el que sigue, el fraccionamiento privata residencial, son los dos que vimos en la última sesión de Cabildo, y que debido a que no estaba debidamente especificado y convenido el acuerdo de transferir el área de equipamiento a otra área, porque no se fundamentaba legalmente con los artículos que se especificaban en ese convenio, fue que lo bajamos de la sesión anterior, porque el artículo hacía referencia a un equipamiento en metros para otro equipamiento en metros en otra parte, o un terreno en metros. Trabajamos desde esa sesión hasta el miércoles en buscar, porque si es correcto, veo yo, conveniente, el que donde esté un área servida de equipamiento adecuado, ese equipamiento se use el valor para equipar un área que esté abandonada o sin atención. Trabajamos dos semanas sobre unos predios en el mesquital, cuatro predios contiguos, uno encima del otro, en el cual el IMIP ya tenía elaborado desde antes unos proyectos ejecutivos consensados con los vecinos de lo que sí iba a ser allí, lo que ellos, qué querían ellos, y consensado con los vecinos, se elaboró un proyecto ejecutivo para ese y para otros parques que se hicieron embarazadas por parte del IMIP. Trabajamos con eso hasta el miércoles. El miércoles, como coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, cité a comisión para definir ya el proyecto, hacer el convenio que debe estar anexado al acuerdo de transferencia de equipamiento a otro lugar. Sorpresivamente, no hubo sesión, no acudió el resto de la comisión, y se separó momentáneamente todo, y en la previa nos informaron de que no iban a ser los predios del mesquital, sino a ser dos predios en dos colores diferentes. Aquí, el convenio, el valor estimado de los predios son tres millones y medio, ese valor se va a invertir en equipar áreas verdes en otros sectores. Así como lo hicimos en el caso de la Luz del Mundo, donde aceptamos donar un predio para que se hiciera ahí una iglesia, y ellos se comprometieron con un convenio firmado, detallando qué iban a hacer para equipar otro área verde. Así debe estar este convenio de transferencia, el convenio donde se detallan los trabajos, el valor y el importe de lo que se va a invertir en esos predios. Me sorprende que se haya cambiado de repente, siendo yo parte de la comisión, y coordinador de la comisión, no fui enterado hasta que no fue a preguntar el día de ayer qué predios iban a hacer, y yo siento que, dado los antecedentes que tenemos con esta empresa, en el aspecto del recarpeteo que no se ha atendido, que no es conveniente que aprobemos estos fraccionamientos sin equipamiento, si no hay un convenio detallado de las obras que se va a hacer y el monto que se va a invertir, para poder darle seguimiento, a ver si lo que proponen hacer ahí vale lo que se está transfiriendo. Yo siento que estamos incompletos, estoy totalmente de acuerdo en que se equipe a otro área, que donen el equipamiento en otra área, pero mientras no esté definido, dejamos al municipio desprotegido en cuanto a qué se va a hacer y cuánto va a costar lo que se va a hacer. Muy bien, pido la palabra a la regidora Carolina. Con su permiso, compañeros regidores, presidente, regidor, síndico y secretario. Bueno, yo creo que no hay que malinformar, primero hay que aclarar que no es una transferencia específicamente de equipamiento o en especie, es una transferencia de potencial en infraestructura urbana, lo cual, a lo mejor en palabras comunes, pues sí se puede denominar así. Sin embargo, el convenio del que hablan no pertenece propiamente a la comisión para firmarlo, no pertenece la obligación a la dirección de desarrollo urbano, al presidente, al regidor de Hacienda, de la comisión de Hacienda y al tesorero. Entonces, pues yo creo que hay que entender que es normal que no se le haya informado a la comisión de desarrollo urbano. En cuanto a la comisión, yo creo que puedo sumarme con mi compañera, estamos contentas y de acuerdo, porque el otro proyecto que se tiene, se tiene ya con todo el proyecto hecho por obras públicas, hecho por municipio, no le va a competir a la empresa a desarrollarlo y en el convenio si viene especificado el monto que se tiene que gastar en cuanto al valor del equipamiento que dejarán de donar al municipio. Y yo creo que también es competente decir e importante decir que la definición de que en qué parques también tiene que ver con obras públicas, con desarrollo urbano y con planeación. Y ya le había comentado, bueno, al pleno de este cabildo que existe un listado de parques que ya tienen su proyecto ejecutivo, ya tienen su costo y tienen prioridad. Es cuanto. Muy bien, el regidor Alberto Reyes. Gracias, regidor, presidente, secretario. No sé cómo iniciar esta situación, porque bueno, pareciera ser que… ¿Perdón? No, no me pasaron una fichita, Norma, muchas gracias, al rato te la pido, para ver si me la puedes ilustrar. A ver, pareciera ser, y aquí decía anteriormente una regidora, ¿qué no ponemos atención en lo que estamos haciendo? ¿Qué no recordamos lo que estamos haciendo? A ver, si mal no recuerdo, en la sesión previa de Cabildo, este tema lo llevamos a colación. Y se dijo ahí, se demostró, aquí está el convenio que se va a firmar con la empresa, si quieren revisarlo, y nadie dijo nada. Sin embargo, quiero recordarles que las comisiones son integrantes tres personas, somos tres regidores los que integramos las comisiones, no una sola persona. Y el reglamento dice que nos deben de convocar mínimo con 24 horas de anticipación, no puede ser que porque a mí se me antoje ahorita citarlos en una hora, tengamos que estar ahí presentes a los que tengamos que convocar. Así es muy claro, por eso es que tampoco podemos estar todos los días sesionando en una comisión sobre temas que han sido repetitivos y que hay temas que tenemos más de un año sesionándolos y no salimos del mismo punto. Pero a ver, aquí queda muy claro, esta administración y en estos momentos se van a habilitar más de 28 parques en toda la ciudad. Hay proyectos, ahí están los proyectos en obras públicas. Las dos opciones que se están dando para que en esta ocasión la constructora de la construcción, son dos en las Torres 2 y fraccionamiento Virreyes Campestre. Y ahí están los proyectos, ahí están hechos, y ellos se habrán de ajustar en cuanto al costo que esto refiere. Y por qué no hacerlo en lo que comentaba el regidor, de que fuese en la zona del Mezquital. Pues porque ahí hay un convenio de un predio y no se puede hacer un convenio sobre otro convenio. Si un convenio ya está para una persona, no podemos decir, ahora vamos a hacer otro predio, no para esta persona, sino para otros distintos. O sea, es ilógico esto, no puede haber dos convenios sobre un mismo predio para dos personas diferentes. Entonces, yo creo que esos temas han sido muy agotados, lo hemos visto varias veces, no es la primera ocasión que lo topamos aquí en Cabildo, ya lo habíamos bajado. En comisiones, se ha visto tanto en la Comisión de Desarrollo Urbano, varias veces, como en la Comisión de Fraccionamientos. Entonces, es un tema ya muy agotado, sinceramente. Qué pena que queramos estar dándole vueltas y vueltas a las cosas aquí en las sesiones de Cabildo. Yo propondría que se agotara el tema y que se llevara a votación. Muy bien. Sí, 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 no hay problema. Regidora Norma Sepúlveda. Muchas gracias. No, estaba yo primero. Estaba yo primero. No, regidor, sí pidió la palabra ella primero. Usted tranquilo. Sea caballero, señor regidor. No, no se preocupe. Gracias, regidor. Buenas tardes a todos. Efectivamente, es así como que qué pena volver a caer exactamente en los mismos asuntos una y otra vez, cuando vemos el interés desmedido de algunos regidores por seguir protegiendo a Ibaza. Nosotros lo hemos dicho con todas sus letras, sabemos que es parte de la campaña importante el ingeniero Héctor Murguía y sabemos que precisamente de ahí derivan todos esos apoyos ciegos e incondicionales, olvidándose de su obligación como regidores y el compromiso de… Regidora me permite, de cumplir con la ley y de cumplir con nuestro trabajo. Qué pena que una jovencita que se empieza aquí en este ambiente diga que… Pues, ¿qué tiene que no nos informen? Digo, pues bueno, pues al máximo órgano no le informan. ¿Y qué tiene? Ella no tiene ningún inconveniente con eso. Qué pena, ¿verdad? Que los jóvenes tengan esa percepción de lo que debe ser su trabajo y de la importancia de estar informados para venir y votar. Pero bueno, pues cada quien vota como le considere. Efectivamente teníamos la intención nosotros de apoyar esta aprobación de estos fraccionamientos una vez que los convenios se hubieran firmado y efectivamente habíamos pedido a la secretaría que nos ilustrara con el reglamento si estábamos haciendo lo correcto. Ya el secretario tuvo a bien informarnos y bueno, parece que no hay ningún inconveniente en que sea un predio por otro predio, por equipamiento. Pero finalmente yo quisiera preguntarle al secretario si nos pudiera informar, secretario, muy respetuosamente, si el convenio está firmado, si el convenio es parte del contrato, del acuerdo, si entendemos que hay muchas instituciones y hay muchas dependencias involucradas, muchos funcionarios y precisamente esa era nuestra preocupación, de que los convenios estuvieran firmados o estuviera el compromiso de que se celebraran en ese tenor de lo que se supone que le beneficia al municipio. Entonces, si nos pudiera informar, secretario, con mucho respeto. Quiero señalar lo siguiente, antes de seguir con esta discusión, que les propongo que esté aprobado sujeto a la condición suspensiva de que se firme el convenio que conozcan todos los regidores. En tanto no se firme ese convenio, no inicia ninguna operación de fraccionamiento. Señalarles que en este momento el convenio está en la Dirección General de Desarrollo Urbano, acabo de hablar hace rato con la directora, para efecto de hacer algunas consideraciones jurídicas sobre el mismo. por lo tanto, en lo que estamos de acuerdo todos es en que sí es posible la permuta, que sí es posible el equipamiento, que lo único que falta es determinar cuál y la firma de contrato. Yo les pido que en obvio del tiempo y sobre todo de procedimiento, lo aprobemos sujeto a la condición resolutoria de la firma del convenio. ¿Están de acuerdo? Sí. Nada más que… Para apoyar el punto. Ah, ok, sí, nada más que espere su turno, regidor. Entonces, bien. Si no hay otra intervención, ¿están de acuerdo, regidor? Sí. Estoy totalmente de acuerdo en el punto en lo que comenta el secretario. Yo nada más no quiero que se malinforme a la gente y que traen la idea de que los regidores somos muy incumplidos y demás. Aquí tengo el oficio donde se me convocó el día 17 de mayo, fue recibido por mi secretaria a las 2.34 de la tarde para tener una reunión al día siguiente a las 9 de la mañana, menos de 24 horas antes, y no viene ni firmado el oficio de Pepe Márquez. Entonces, él mencionó ahorita aquí muy claramente que sorpresivamente yo no había asistido a esa reunión. Yo siempre atiendo a mis reuniones que él me convoca, pero me las convoca correctamente, ¿verdad? Muy bien. Regidor Sergio Nevarez. Sí, regidor presidente, señor síndico, señor secretario. Lo único que estamos pidiendo, nosotros estamos de acuerdo ya, y la discusión en la previa fue que estábamos de acuerdo en que el artículo 102 no era totalmente la visión, que había un artículo que sí facultaba al cambio. En eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que no exista una certeza jurídica de un convenio firmado en donde diga de la A a la Z qué es lo que va a hacer esta constructora. Lo único, ya la discusión de que se haga la permuta estamos a favor, pero nomás queremos darle una certidumbre a la administración, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es nuestro trabajo, no estamos haciendo nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Nada más queremos un escrito en donde la constructora firme de acuerdo en que va a ser tal y que va a costar tanto y que va a ser en donde sea. Es tanto, señor secretario. Y estoy de acuerdo con la postura de firmarlo con él. Muy bien. Quiero hacer, creo que todos coincidimos con la propuesta que haciendo el secretario, para obviar tiempo, pues la pongamos a consideración. Va a ser breve, de acuerdo, no más que sí, ese punto es lo que queremos que no se fuera un acuerdo de aceptación. No estamos en contra, estamos a favor. Mencioné que trabajamos dos semanas en ajustar cómo hacerle para que copiara esto. La convocatoria del miércoles, que me hace referencia el regidor, fue para fundamentar y que subiera esto a esta sesión. No se realizó porque, y no lo afirme yo, porque estaba en desarrollo urbano afinando estos detalles para que pudiera subir y no retrasar. Ahí la intención, la moción, pero sí que con esta suspensiva estamos de acuerdo. Muy bien, gracias por su aclaración, regidor. Ponemos a consideración la propuesta del señor secretario. Bien, quien esté a favor de aprobar, reganto residencial etapas 1, 2 y 3 y privata residencial etapas 1, 2, 3 y 4, sujetos a la condición suspensiva de la firma del convenio. A favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Muy bien, señor secretario. Desahoguemos el punto número 5. Se dé algo de conocimiento de este honorable ayuntamiento que en este momento el señor regidor, perdón, el señor síndico hará la entrega de su informe correspondiente a este periodo. Le pregunté al señor síndico si quería hacer uso de la palabra y al oído me dijo que sí. Entonces, así es. Qué romántico, señor síndico. Qué tal, con su permiso, señor regidor, presidente, señor secretario, honorable ayuntamiento, un gusto saludarlos. Pues, básicamente es menester informarle a este honorable ayuntamiento que la entrega formal de dicho informe se hizo el día 10 de mayo del 2016 con el oficio número SM 713, diagonal 16. Esto con el fin de dar cumplimiento al artículo 36A del Código Municipal. También, de igual manera, es importante mencionarlo, la ley electoral establece que en este momento ningún informe ni acción deberá de ser o deberá de dársele difusión por la situación electoral en la que estamos atravesando en este momento. Por lo cual, bueno, pues me impide difundirlo y les pido la dispensa de no entregarles en digital, como normalmente se hace dicho informe a cada uno de ustedes, como debería de ser. Y bueno, pues ustedes podrán tener, cualquier integrante de este honorable ayuntamiento podrá tener acceso a esta información a través del secretario del ayuntamiento, ya que se entregó por conducto de la secretaría del ayuntamiento en la fecha mencionada con antelación. Nada más era hacer esa precisión y bueno, comentarles que en ese sentido se hizo la entrega. Muy bien, tiene la palabra el regidor Sergio. Sí, con su permiso. Señor síndico, pero nosotros no somos parte del ayuntamiento, no mereceríamos una copia por el informe. O sea, el que lo entregue a la secretaría, perdón, digo, no sé en dónde dice que nosotros formamos parte de esta difusión a la cual la ley electoral hace mención. Yo creo que nosotros merecemos una copia y veo que está muy ancho el estudio, ahorita lo vi porque, igual que al oído, yo lo vi así de lejecitos. Pero, pues, algún descubrimiento, todo está a color de rosa, señor síndico, ¿hay algo que anunciar? Porque lo veo muy ancho para que no haya nada que denunciar, ¿verdad? Me gustaría mucho que la sindicatura anunciara algo, que dijera yo, válgame, mira, qué bárbaro. Yo no le veo ningún problema, todos tendrán una copia. Gracias, señor presidente. Señor síndico, ahí tendrá acceso en cualquier momento a través de la secretaría del ayuntamiento. Ahí está. Está muy bien. Señor secretario, le pido que desahogue el siguiente punto del orden del día. Si me permite, antes de levantar. Yo nada más quisiera hacer una precisión. Estamos obligados a informar al cabildo, no al presidente municipal. El presidente municipal por sí solo no es el cabildo. Una precisión. Gracias, Norma. Señor secretario, desahogamos el siguiente punto del día. Procedo a la lectura del acuerdo, señalando que este acuerdo tiene que ver con la reforma la Constitución Política del Estado de Chihuahua al artículo 102, sí, 122, perdón, para la creación de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Leo el acuerdo, primero que no? Sí. Acuerdo. Este honorable ayuntamiento autoriza reformar el artículo 122 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua para quedar redactado en los términos del decreto 1.600, diagonal 2015, segundo periodo ordinario, que fue acordado por unanimidad de votos por la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su segundo periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Transitorios, único, remítase al Honorable Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, para la autorización para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua en los términos del decreto arriba señalado. Segundo, se autoriza a los ciudadanos, presidente municipal y secretario del Honorable Ayuntamiento para que remitan el presente acuerdo al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, para los efectos legales correspondientes. Muy bien, tiene la palabra la regidora Norma Sepúlveda. Gracias, regidor. Nosotros quisiéramos, la fracción del PAN, hacer un pronunciamiento muy importante en este tema. Chihuahua, según el Inegi, en su estadística del 2014, ocupa el primer lugar en corrupción o el último lugar en honestidad en el país, como le queramos llamar. En estos últimos días hemos visto cómo el gobernador en complicidad con los diputados se atrevieron a alterar la ley de ingresos del 2014 y ahí de alguna manera aparece, así como por arte de magia, como esa que sucede durante los dineros por algunos muchos millones de pesos. Entonces, consideramos que con este deshonroso lugar que ocupamos en el país, una fiscalía anticorrupción, sería sumamente importante que existiera en nuestro Estado. A nivel nacional, los esquemas y los parámetros para la creación de las fiscalías es muy precisa y contempla muchísimos aspectos muy importantes que de haberla aplicado en el Estado de Chihuahua, pues algunos, muchos funcionarios no saldrían muy bien librados, o algunos diputados o incluso el propio gobernador del Estado. Pero finalmente vemos cómo, igual que siempre, el gobernador en complicidad con los diputados, pues presenta una fiscalía anticorrupción muy a modo, es una fiscalía anticorrupción que aprueban en el Congreso del Estado su creación sin haber pasado por comisión. Digo, qué bueno que no es aquí en el ayuntamiento, porque tan piquis que estamos últimamente para las comisiones, que qué barbaridad, ¿verdad? Desafortunadamente, ni siquiera a ningún organismo serio que existe en el Estado que ha trabajado en temas importantes, le fue considerada su opinión y pues mucho menos a la ciudadanía, ¿verdad? Finalmente, vemos cómo complacientemente el Congreso le aprueba al gobernador una fiscalía anticorrupción a modo, en la que él podrá removar al fiscal cuando quiere y bajo las condiciones que quiere. Y solamente en esta época electoral, bueno, pues para dar la pantalla de que qué barbaridad, los periodistas son súper honestos y tan decentes que hasta su propia fiscalía se crean para auditarse ellos mismos, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, como siempre, le quedan a deber muchísimo a los chihuahuenses en este tema de transparencia y anticorrupción. La fracción del PAN no está de acuerdo en aprobar esta reforma a la Constitución por este tema, porque sabemos que es una fiscalía que en nada, en nada va a abonarle a los procesos que el Estado de Chihuahua requiere. Y bueno, pues desafortunadamente nos volvemos a quedar cortos en este tema. Muchas gracias, secretario. Sí, tiene la palabra el regidor Sergio Neval. Sí, pues al igual que mi compañera Norma Sepúlveda, la verdad es que es una vergüenza la creación de una fiscalía patito, porque la verdad es que cuando no tiene la autonomía y no está creado realmente para servir, y la única persona que toma la decisión en la creación y en la destitución es el que debiera de estar juzgado por la misma, pues ahí nos vamos a hallar, en este Estado la corrupción política es el cáncer que consume la vida económica y de todo tipo del Estado. Entonces, digo, la verdad es que qué tristeza que al final de la administración a lo macho la estén creando. A mí me parece una tristeza que este tipo de acciones que tienen tan buen objetivo al momento de la creación, pues se sigan haciendo como una vacilada y nada más para crear burocracia y hacer más gasto que al final. La verdad es que si yo lo pongo, pues yo voy a cuidar a mi partido, a mis amigos, a mis contribuyentes, a los que me apoyan. ¿Por qué? Porque yo soy quien pongo y quito al fiscal, así es que no te preocupes. Eso es nada más para perseguir a los que no incumplan la ley y no estén de mi lado. En ese sentido, la verdad es que reprochamos la manera y luego al final de la administración, la verdad es todo, no tiene nada por dónde, como dice mi compañero regidor, no sé ni por dónde empezar, porque es que la verdad son tantas las agravantes que tiene esta solicitud para crear esta fiscalía, que no sé, la verdad, no, 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 no tiene por dónde, la verdad es una vergüenza que una fiscalía tan importante para el Estado sea creada de esa manera. Es tanto. Sí, el regidor Márquez, por favor. Sí, ciertamente un simple análisis no permite ver que esta fiscalía vaya a ser funcional y a esas alturas no denota una intención de que el gobierno se maneje en forma limpia y transparente. Tenemos ahorita a nivel mundial un caso muy ejemplar. En Brasil, la presidenta de ese país fue destituida por presuntos actos de corrupción. ¿Por qué? Porque hay una fiscalía autónoma e independiente que revisó y sancionó y dictaminó que había que separarla del puesto para poder ser enjuiciada por esos actos de corrupción. Así debe haber sido aquí. Nosotros mismos somos parte de quienes debemos de ir revisando que todo funcione bien. Tenemos el caso del contrato de alumbrado, 348 millones. A veces me pongo a pensar, es algo que a veces no me deja dormir porque mi conciencia se resiste a que pase esto sin hacer yo nada. Me imagino yo que el ciudadano nos dice a los regidores, aquí está un cesto con 348 millones para que los inviertan en alumbrado. Ahí están los paquetes de billetes de 500 pesos, fojados hasta completar 348 millones. Entonces, cuídenlos y úsenlos bien. Y nos traen un contrato armado exprofeso para verificar una constructora donde el precio que ellos ponen está 110 millones de pesos mínimo arriba de lo que hace. O sea, que hagan cuenta que estoy viendo el montón de billetes aquí que llega un director o un presidente o un gobernador, le mete la mano, se lleva 110 millones de pesos y yo no hago nada. Eso son actos clavos de corrupción. Aquí lo mencionamos. Señor presidente, solo para pedir una moción de orden, porque se está tocando un tema… Este es acto de corrupción. Aquí estamos presenciando un acto de corrupción que no se tomó en cuenta y no se hizo nada. ¿Cómo vamos a presentar una fiscalía que va a ser empleada del gobernador para que se revise a sí mismo? Eso nosotros vemos incongruente. Eso no va a componer la situación y lo hace al final, para decir, yo sí estoy de acuerdo con la limpieza y la anticorrupción. Yo creo que esto es una vacilada, como decía mi compañero, no va a funcionar y por eso yo estoy en contra de que se apruebe esta fiscalía en esta forma, que sea empleada del gobernador. Independiente y autónoma, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, regidor. Tiene la palabra el regidor Alberto Reyes. Gracias, regidor presidente. Qué fácil es venir aquí y hablar de corrupción, de señalar de desviación de recursos, hacer señalamientos, pero recuerden que quien acusa tiene la obligación de presentar pruebas y si alguien no presenta, si alguien conoce actos de corrupción y no lo denuncia, pues también está cayendo en complicidad. Entonces, así que pediría, pues que si tienen estos elementos, pues que los presenten ante la fiscalía, que presenten, hagan sus denuncias concretas. No es fácil venir a hablar aquí y querer caer o crearle a la comunidad pues ahí unas nubes o unos polvos ahí, o no sé, ya cómo decirle, la araña, me decía el otro día, con el fin de tratar de sacar votos. Aquí ya no se sacan los votos, aquí ya no estamos para eso, aquí estamos viendo otros temas. Este tema de la… estos pronunciamientos para aprobar las reformas constitucionales ya se hicieron en Congreso, ya los diputados ya hicieron lo suyo y a nosotros únicamente nos queda aprobar como cabildo. Y entonces, ¿para qué venir a darle tantas vueltas aquí a los asuntos que ya los diputados, porque también cada partido político tiene diputados en el Congreso del Estado, pues ya lo vieron y ya lo probaron. Entonces, bueno, pues sería todo de mi parte y pedirle igual que nos vayamos ya a votar. Sí, gracias, regidor. Tiene la palabra la regidora Gabriela Gutiérrez. Con su permiso, señor secretario, regidor, compañero síndico. Yo nada más quería hacer una puntualización aquí, mencionaban que no se había subido a comisión. Yo tengo aquí un informe que se subió a la Comisión de Justicia y lo firmaron cuatro de cinco diputados. Además, yo creo que descalificar ahorita la creación de una fiscalía tan importante antes de darle la oportunidad de crearse sin argumentos. Sería como haber descalificado en su momento la fiscalía para la especialización de víctimas de la violencia, por ejemplo, que ha funcionado también solo por el hecho de haber sido creado estando al frente de algún partido en específico. Yo creo que debería haber argumentos de mayor peso. para poder descalificarla. O sea, el objetivo es crear el órgano especializado en la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia estatal. Yo creo que para todos es beneficioso. Eso es cuanto. Gracias, regidora. Tengo la duda, pidió la palabra la regidora Norma. La segunda intervención, adelante. Sí, muchas gracias. Yo nada más quiero precisar que la verdad es que no es fácil venir aquí a hacer acusaciones, sabemos de lo que se trata y como dicen, bueno, pues finalmente nosotros hemos hecho lo correspondiente. Yo debo recordarles que en su momento el Senado, cuando era senador Javier Corral, se armó de muchísima información y de muchísimo valor también, de muchísima información y presentó la denuncia contra el gobernador del Estado por muchísimos delitos, uno de ellos por malversación de fondos. Y debo recordarles, para que la memoria no se nos acorte, que el gobernador a nivel nacional dijo que a lo macho se le fue a firmar ahí un desvío de 65 mil millones de pesos pertenecientes al gobierno del Estado, al Banco Progreso. ¿Él lo aceptó a lo macho? No, no es difícil, él mismo lo aceptó, ahí está la carga de la prueba, pero bueno, sí sabemos que desafortunadamente nuestro Estado, a la medida del gobernador, se han venido operando muchísimos asuntos en las denuncias que hemos presentado. Nosotros mismos aquí en el municipio presentamos una denuncia contra la hoy diputada Adriana Terrazas, con todos los elementos y todas las pruebas de que ella estaba malversando fondos de la Dirección de Desarrollo Social, que estaba usando las instalaciones y el personal de la Dirección de Desarrollo Social en horas de oficina, presentamos las pruebas, presentamos los audios y no pasó nada. Entonces, si así, yo sí quiero decirles, no es fácil, también nosotros tenemos mucho valor y por eso lo hacemos. Y efectivamente, bueno, pues ahí están las denuncias, ojalá que puedan transitar por el camino correcto de la legalidad, pero sí estamos convencidos que las denuncias que hemos hecho no han prosperado, mucho menos con una fiscalía tan patito y tan vergonzosa como la que están pretendiendo crear ahorita en el gobierno del Estado. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Regidora Sergio Navarres. Sí, pues en el mismo sentido, la verdad es que no, como dice mi compañera, no es fácil venir aquí porque cuesta mucho trabajo y horas de investigación para nosotros determinar que hay un hecho contundente. Y la verdad vemos con mucha tristeza que hemos puesto cuatro denuncias, ninguna de las denuncias se ha generado nada en contra, ¿por qué? Pues porque la justicia está en manos del gobernador y así va a estar la fiscalía. Entonces, digo, la burra no era arisca, el problema es que todo lo que se ha formado así no lleva a ningún buen cauce. Y en ese sentido nosotros no somos ingenuos, nos damos cuenta que todo tiene nada más un fin de forma mediático para decir que el Estado tiene una excelente transparencia y ahora crea una fiscalía ante corrupción, faltándole cuatro o cinco meses para que termine la administración estatal, pues obviamente para no que se lleve a cabo en los huelles de mi compadre la nueva fiscalía. Y la verdad es que no, no estamos a favor en ese sentido, como decía mi compañero Pepe Márquez. Y en otro sentido, digo, si se quería hacer las cosas bien, ¿por qué no crear la independencia desde el Congreso del Estado? ¿Por qué no darle la fuerza al Congreso, como con el fiscal? Pero no, la verdad es que es desafortunado que se aprovechen oportunidades de oro como estas. Eso es tanto. Ok, Regidora Evangelina. Sí, buenas tardes. Hay dos axiomas en el mundo de la comunicación que nos define a muchos o nos engloba a muchos. Una de ellas es la imagen de los miembros permean la institución y la imagen de la institución permean los miembros. De ninguna manera hay una descalificación para la creación de esta fiscalía especializada en la anticorrupción. Por supuesto que sería importante, es importante. Sin embargo, quienes están detrás de esta creación, pues sí tienen una imagen muy desprestigiada y no se requiere pertenecer al cabildo. Y no debemos faltar el respeto a la ciudadanía, que está mucho más informada que muchos de los que conformamos el cabildo. Y tenemos que ser objetivos y tenemos que estar conscientes que lamentablemente para el Estado de Chihuahua, quien gobierna en este momento, no goza de una imagen propia, positiva. Esto no es una cuestión de crear votos, esta es una cuestión de crear conciencia de que cuando se crean organismos de esta índole, tiene que haber esa responsabilidad. Muchos de los que están aquí, su argumento principal para iniciar un discurso es, no podemos ser irresponsables, sería muy irresponsable. Bueno, en este momento quien da la voz no quiere ser irresponsable y cederle más poder a quien ha dictado que el poder es para poder. Es cuanto. Muy bien. ¿A votación, yo? Podemos a… lo sometemos a votación, por favor, señor secretario. Sí, con mucho gusto. Por la naturaleza del asunto, el voto nominal, iniciando por mi derecho. Alberto Reyes Rojas, a favor. Sury Zaday Medina Reyes, a favor. Carolina Frédéric Lozano, a favor. Alejandro José Seade Terrazas, a favor. Mireia Porras Armendariz, a favor. Raúl José López Luján, a favor. Gabriela Gutiérrez Montañez, a favor. María Rosario Delgado Villanueva, en contra. Evangelina Mercado Aguirre, en contra. Sergio Nevarez Rodríguez, en contra. Normalicia Sepúlveda Leiva, en contra. José Márquez Puentes, en contra. Manuel Luceo Ramírez, a favor. Cristina Paz Almanza, a favor. Baltazar Javier Sainz Islas, a favor. José Luis Aguilar Cuellar, a favor. Julio Alejandro Gómez Alfaro, a favor. Tres votos, a favor. Cinco en contra. Se aprueba por mayoría. Muy bien, señor secretario. Deshaguemos el siguiente punto del orden del día. Quiero notificar a este honorable ayuntamiento la presentación de seis asuntos, porque hubo una correspondencia que necesito notificar para que te haga conocimiento nada más. El primero es la propuesta de acuerdo que presenta la fracción edilicia, bueno, presenta el regidor José Márquez, el regidor Sergio Nevarez y la regidora Normalicia Sepúlveda. El acuerdo es, primero, se instruye a la Contralora Municipal, Contralora Pública Blanca, Estela Martínez Moreno, informe por escrito a cada uno de los integrantes de este cabildo si se instauró y el resultado del mismo procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del doctor Leonardo del Villar como titular de la Dirección General de Asuntamientos Humanos en la Administración 2010 a 2013, que presidió el ciudadano Héctor Murguía Larrizabal, o de algún otro funcionario o exfuncionario municipal por parte de la Contraloría Municipal. Segundo, el informe referido en el acuerdo primero deberá ser entregado a todos los integrantes de este honorable ayuntamiento del municipio de Juárez en la primera sesión ordinaria del cabildo correspondiente al mes de junio del presente año 2016. ¿Esta consideración de ustedes? Regidora. Bien, regidora. Con su permiso, señor presidente, regidor, secretario, síndico. Nosotros al principio de la administración hicimos una revisión en la Castillo Peraza y vimos demasiadas irregularidades que se presentaron. Incluso mucha de la gente ha venido con nosotros, ya que a ellos se les cobró cierta cantidad de dinero y nunca se les dio ningún documento donde dijera la cantidad que se les había dado y por qué. En sesión ordinaria de cabildo número 23, celebrada en fecha 16 de mayo del año de 2014, se acordó instruir a la Contralora Municipal para iniciar una auditoría en la Dirección General de Asentamientos Humanos y determinar las responsabilidades administrativas en que incurrieron exfuncionarios municipales por lotificar y permitir o no impedir la ocupación de las áreas verdes y las áreas de equipamiento de la colonia Carlos Castillo Peraza. De los resultados de la auditoría practicada, se determinó que existía probable responsabilidad del exfuncionario municipal Leonardo del Villar en su carácter de Director General de Asentamientos Humanos en la Administración 2010 a 2013 que presidió Héctor Murguial Arrizabal. En fecha 7 de julio de 2015, se le solicitó a la Contralora Municipal, mediante oficio 1002-15, informara si se instauró procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa en contra del Leonardo del Villar o en contra de cualquier otro funcionario, sin que hasta el día de hoy, más de 10 meses después de entregado el oficio, se hubiera dado respuesta por la Contralora. Por lo que hoy pedimos informe a este cuerpo colegiado si se instauró y el resultado del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del Leonardo del Villar o de algún otro funcionario o exfuncionario municipal por parte de la Contraloría Municipal, ya que a la fecha no se nos ha informado nada. Quiero pedirles antes de continuar el voto de confianza de estos integrantes para darle instrucción a la Contralora que en la semana que entra informe que, como dicen ustedes, antes de la sesión primera del mes de junio ordinaria, informe a todos y cada uno de los integrantes de este Ayuntamiento si se instauró y el resultado de dicha instauración del procedimiento. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en uso de las facultades de la Secretaría del Ayuntamiento? Sí, vea, tomo la palabra, si quiera tomarla, que me conceda el uso de la palabra. Sí, regidor, adelante. Sí. Ciertamente, este caso es emblemático de cómo hemos podido hacer en esta administración muchas cosas buenas y positivas y corregir irregularidades, irregularidades, pero ha faltado, algo ha faltado que no se concretan. La sesión anterior presentamos el caso de las vialidades que se están desmoronando, que tienen ya año y medio la denuncia y la petición ante las diferentes instancias de que se corrijan y que sufrimos las calles llenas de baches y no procede. Ahorita, el caso de la Castillo Peraza, donde seis meses antes, un poquito más porque a los seis meses se limita la venta de lotes, la Dirección de Centrales Humanos repartió y vendió áreas verdes y áreas de equipamiento. Bueno, pedimos una auditoría en el 2014, se nos informó que había una posible responsabilidad del director, Leonardo del Villar, y a la fecha no se ha sancionado o no se nos ha informado la sanción. Irregularidad e ilegalidad existe, porque los lotes de áreas verdes y equipamiento no se pueden vender si previamente no se desincorporan, nada de eso se hizo, o sea, allí es evidente la falta y la falla y la ilegalidad de este funcionario. ¿Por qué tenemos que esperar año y medio o dos años para que se proceda a lo que sigue? El informe de la Contralora es válido, pero es evidente. Las áreas verdes y equipamiento que son donación al municipio deben desincorporarse previamente a ser vendidas y entregadas. Aquí no se hizo la desincorporación, se cometió una ilegalidad. Esperamos el informe de la Contralora y esperamos que ahí se nos diga qué tipo de sanción se le controló la ley. Y esto también debe tener un doble fin, que sirva para los actuales funcionarios y para los que vengan después, que cometen una irregularidad y van a ser sancionados. La impunidad es uno de los cánceres que provoca la corrupción y que no se sanciona. Aquí hay un acto de corrupción implícita porque se vendieron los lotes, alguien se benefició 20 mil pesos de enganche sin recibo para tener un lote en una vialidad primaria de esa colonia. Entonces, vamos empezando con esa intención de sancionar la corrupción, evitar la corrupción, aquí con acciones específicas que hasta ahorita no se han visto. Muy bien, regidor Sergio Nevares. Sí, con su permiso, regidor presidente. Lo que me llama la atención es que tengamos que traerlo otra vez, como máximo órgano colegiado de la administración y que no haya, digo, vamos a quitar entonces la Contraloría y vamos a motivar a la sindicatura, porque entonces ¿de qué se trata? Creamos y creamos figuras que no hacen su trabajo. O sea, ¿cuántas veces hemos traído este asunto para que se nos informe? Yo ya no quisiera que se nos informe, yo quisiera que se proceda en consecuencia y que haya unas consecuencias legales o penales en contra del funcionario que utilizó su poder para vender un parque en una colonia tan necesitada, hombre. La verdad es que es una vergüenza que nosotros tengamos que andar recordándoles, por favor, a ver si nos hacen el favor en la Contraloría, ya no, de informarnos, de informarnos. Ay, un informe otra vez. Pero bueno, ya quisiera ver una denuncia penal en contra de cualquier funcionario o exfuncionario municipal que comete este tipo de… ya ven por qué nosotros nos oponemos a estas fiscalías a modo, pues porque la verdad es que a veces no sirven para nada, es tanto. Gracias, regidora Suri. Gracias. Qué lamentable las expresiones que acabo de escuchar cuando a varios de los regidores que estamos presentes, nos consta el trabajo que realiza y la dinámica que trae la Contraloría Municipal. Digo, se pueden opinar mil cosas de muchas instancias si se desconoce, si se tiene efectivamente esa percepción, pero el caso específico de la Contraloría en esta administración nos ha constado en diversas instancias, en diversas comisiones, en comités donde participamos de manera conjunta, nos ha constado que está llevando una dinámica de trabajo pues bastante, bastante no aceptable, sino está atendiendo su responsabilidad. Pero bueno, en realidad mi intervención es para solicitar. Entiendo que hubo una contrapropuesta por parte del secretario del ayuntamiento, en la que escuché varias voces secundando esa contrapropuesta, escucho ahorita opiniones favorables también, entonces yo solicitaría que se someta a votación y se someta también la contrapropuesta de parte del secretario para ya definir este asunto. Presidente, por alusión… Por alusión, digo, me está diciendo que yo… Voy a darle la palabra a ustedes dos para terminar el tema y lo… Gracias, gracias, señor presidente. Para contestar un oficio, son diez meses, presidente. Tú dime si esa dinámica es moderna, es acelerada. No, porque no la entiendo. O sea, del comentario de mi compañera regidora que hace de esta dinámica absorbente y… No entiendo, para poder recibir un informe tenemos que volverla a pedir, pues ¿cuál dinámica? Ahora, yo hablo de resultados, no se trata de venir todos los días de las ocho a las tres o a las cinco, se trata de poner en la mesa resultados contundentes. Tenemos actos de corrupción, ¿dónde están las denuncias penales? Este es uno que nosotros, pero yo no tengo el equipo que tienen ellos como para determinar cuántos actos de corrupción existen en la administración. La verdad es que, perdón, pero yo hablo de resultados contundentes, no hablo de venir y de hacer como que hacemos. Yo quiero ver denuncias penales, gente que sea perseguida para tratar de mandar un mensaje contundente de que no se tolerará, tolerará la corrupción en esta administración. Bien, regidora Norma. Gracias, presidente. Bueno, pues yo la verdad es que nada más iba a apoyar la propuesta del secretario de que durante el transcurso de la semana se nos iba a llegar el informe, un informe que efectivamente solicitamos hace casi creo que el año, pues mucho tiempo, mucho tiempo. Y sin nada más reiterar que nosotros no compartimos la opinión de alguna de nuestras compañeras en el sentido de la dinámica maravillosa, como decía el regidor Nevarez. Pues no, porque si no llegan los asuntos aquí, no pasa nada. Entonces, lo hemos visto una y otra vez que a los funcionarios hasta que no, el cabildo y eso medio a media nos informan, pero bueno, era en ese sentido de apoyar la propuesta del secretario. Muy bien, pues bueno, está claro, hay una propuesta del señor secretario, tener esta información antes de la primera de junio, que será por allá por el 7, creo. Que le estén a favor de aprobarlo, hacerlo de la manera acostumbrada. Se da bien. Bien. Se deshecha el anterior y se da la instrucción. ¿De acuerdo? Es el mismo punto de acuerdo. Gracias. Ponemos a consideración el siguiente punto de acuerdo. Segundo asunto general, también presentado ante este ayuntamiento por los regidores José Márquez Puente, Sergio Nevarez Rodríguez y Norma Alicia Sepúlveda Leiva. El acuerdo es, primero, los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, acordamos instruir en este acto al director general de Obras Públicas, el ingeniero Jorge Vázquez Guzmán, para que proceda a revisar y validar los trabajos para la elaboración de los proyectos ejecutivos que se utilizaron para la construcción del Plan de Movilidad Urbana. Segundo, que el municipio de Juárez solicite por conducto del presidente municipal a la empresa Movicón Infraestructura y Pavimentos, SAPI, S-A-S-B, que realice a quien corresponde el pago de trabajos de los proyectos ejecutivos por los importes autorizados que le autorizó esta administración municipal y que ya cobró dicha empresa por un monto de $31.279.611.35 pesos. Asimismo, se ordena revisar con la empresa Movicón. Infraestructura y Pavimentos, SAPI de Capital Variable, Sociedad Norte de Capital Variable, el total autorizado para pagar y en caso de que ese importe sea menor a lo ya pagado, se requiera a dicha empresa la devolución de los importes correspondientes. Tercero, en la revisión que se realice con la empresa Movicón Infraestructura y Pavimentos, SAPI de Capital Variable, S-A-S-B, de los montos pagados a terceros a partir de las estimaciones pagadas, se verá hacer una compulsa de lo pagado a las personas cuyas propiedades fueron afectadas por los trabajos del Plan de Movilidad Urbana contra el importe pagado a la empresa por $81.041.052 pesos con 76 centavos, cantidad que fue el estimado asignado para cubrir esas acciones y si de la compulsa resulta un saldo favorable al municipio de Juárez, se requiera a la empresa, haga la devolución de lo pagado. Muy bien, tiene la palabra, está con su atención de ustedes, la regidora Norma Sepúlveda. Gracias, regidor. Bueno, finalmente este asunto ya lo tratamos en la sesión previa, ¿para qué? Pues ahí no hubiera con que luego no los queremos sorprender y no saben y no. Pero me voy a permitir leer los resultados del acuerdo en mi participación primera para informar a la ciudadanía, luego, pues que en realidad son los más importantes que estén informados, ¿verdad? Y este punto de acuerdo dice a la letra, en los resultados, primero en el contrato de inversión pública a largo plazo para la prestación de los servicios de financiamiento, reconstrucción, construcción y operación y mantenimiento de diversas obras del Plan de Movilidad Urbana del municipio de Juárez, firmado por el entonces presidente municipal, Héctor Murguía Lardizábal, con la empresa Movicón Infraestructura y Pavimentos S.A.P. y D.C.B. en su anexo 3, programas de inversión y su programa de inversión, se enlista en la primera partida con clave A, el costo del proyecto ejecutivo por 31 millones 279 mil 611 pesos con 35 centavos, sin IVA. Segundo, que en las declaraciones y personalidades de las partes, 2, declara la empresa por conducto de su representante legal que, inciso G, para cubrir las inversiones necesarias que llevará a cabo lo pactado en el contrato, promoverá, gestionará, obtendrá y aplicará recursos económicos durante el periodo de inversión por un monto de 2.196 millones y una fracción más de pesos, cantidad que incluye el IVA calculado a una tasa del 11 por ciento. Que en la cláusula, el tercero, que en la cláusula primera, definiciones, define en proyecto ejecutivo los proyectos de construcción elaborados por el municipio y que fueron utilizados en la propuesta técnica, mismos que serán revisados y adecuados por la supervisora, los cuales, una vez aceptados por la empresa, los hará suyos y serán obligatorios durante la construcción de las obras de infraestructura, proyectos que se agregarán como anexo 8 del contrato. Cuarto, que el importe proyectado del costo de elaboración de proyectos ejecutivos que presentó el municipio de Juárez, fueron pagados en los certificados de las estimaciones de construcción de la empresa, tal como se hizo en forma análoga con los importes de supervisión y por afectaciones, listados en los mencionados programas de inversión y subprogramas de inversión del anexo 3 del contrato. En los considerandos, en el segundo, dice que la verificación del cumplimiento de los contratos que se celebran por parte de la administración es parte fundamental y un deber de los integrantes del Cabildo de Juárez, por lo que en ejercicio de esta obligación se hace necesario que este cuerpo colegiado revise la correcta aplicación de los pagos hechos a la empresa Movicom, infraestructura y pavimentos SAPI-DCB, por lo que es procedente emitir el acuerdo que el secretario ya ha leído. Entonces, en ese sentido es por lo que nosotros estamos solicitando, nos apoyen con su voto para que nos puedan informar si ustedes gustan, pues así como que en una sesión o en una comisión, en la sala de junta, donde más les guste, con una alfombra roja, como quieran, para que no se sientan, que luego digan que, pues sí, finalmente aquí lo importante es tener la información precisa en este sentido. Muchas gracias. Gracias, regidora. Regidora Suri. Muchas gracias, presidente. Respecto a este punto de acuerdo que estamos actualmente analizando, solamente quisiera mencionar como en la reunión previa de Cabildo se hizo mención también. Hay algunos temas, obviamente, a los que la Comisión de Obras Públicas está dando seguimiento. Este es uno de ellos y precisamente el director de Obras Públicas hace llegar un oficio a su servidora, donde solicita él, derivado de una reunión anterior de la comisión en la que estábamos analizando este tema, él solicita una audiencia, un espacio de tiempo para exponer precisamente y me voy a permitir leer un extracto, le solicito de ser posible una audiencia para tratar asuntos relacionados con las obras del PMU y la supervisión externa y solicito de la misma manera se haga extensiva esta invitación al Honorable Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento. Entonces, nada más el oficio lo recibí el día de hoy y comentarlo, porque yo creo que ya no tendría sentido esta solicitud. Gracias, regidora, por la aclaración. El regidor Márquez, por favor. Yo creo que es bien importante este punto que estamos subiendo. El municipio hizo un contrato con Movicom. Le dijo, aquí Movicom, este contrato es por 2.200 millones de pesos y dentro de esos 2.200 van 31 para pagar proyectos ejecutivos, van 72 para pagar la supervisión por cuenta del municipio y van 81 millones para pagar efectos ejecutivos. Este listado de costos y conceptos se hizo antes de firmar el contrato porque fue parte de lo que se iba a firmar y se firmó. Fueron valores estimados de cuánto se iba a aplicar en cada caso. Hemos leído recientemente cómo varias empresas están demandando al municipio porque no les han pagado los trabajos ejecutivos que hicieron para el PMU. Nomás haciendo una relatoría, cómo funciona esto. El municipio, al hacer un trabajo, necesita un proyecto ejecutivo. Le asigna a varias empresas que hagan ese proyecto ejecutivo. Con ese proyecto ejecutivo, el municipio sale a licitar la obra y una vez que se le vienen las propuestas, se da el dictamen de cuál es la compresa ganadora que fue Movicom. Con ese proyecto ejecutivo, se sale a licitar y se hace el contrato y se anexa como un anexo de trabajo que se va a realizar. O sea, hay un trabajo realizado. Por alguna razón, en la administración del señor Murguía, se hizo esto, parece ser que en forma irregular. ¿Por qué? Porque el entonces director de obras públicas, Arcadio Serrano, pidió a los constructores que hicieran estos trabajos ejecutivos, pero el señor Murguía no firmó esos contratos. ¿Qué pasó ahí? No sabemos. Son 31 millones que esos trabajos se usaron para hacer el PMU. Sí existe un trabajo y sí existe una obligación. Ahora, el municipio debió haberlos pagado a través de Movicom. Cuando Movicom hace cada avance de obra, el municipio le autoriza ese avance de obra en el cual está incluido parte para los proyectos de trabajo ejecutivo. Entonces, ¿quién le va a pagar? El municipio. ¿Cómo? A través de Movicom. Así como con la supervisora, el municipio le paga a través de la supervisora. Aquí hay una laguna que es importante que sea resuelta. El dinero ya lo cobró Movicom. Ya le pagamos 31 millones por proyectos ejecutivos. ¿Quién va a hacer el pago al beneficiario y cómo? Y si está correcto, a esta administración tiene que definirlo. Que hay un compromiso moral, lo existe. Legalmente va a tener que ver cómo lo arreglan. Pero así como hay una estimación de 31 millones para ejecutivo, hay una estimación de 81 millones para pagar afectaciones. ¿Qué son estos? Cuando la vida del PMU atraviesa un predio particular, hay un acuerdo entre el municipio y el particular para pagarle la afectación de ese cachito de terreno que va a afectar el PMU. Primero, el municipio paga a través de Movicom esa afectación. El responsable es el municipio, porque el municipio va a afectar este predio. Pero de acuerdo con el contrato de la ley de obra pública a largo plazo, es a través del financiamiento que Movicom consigue que se le paga la afectación. Estimamos 81 millones. ¿Se habrá pagado ese dinero? Primero, queremos que nos informe a quién, cuánto y cómo se le pagó a cada uno de los afectados. Y si quedó dinero que no se utilizó, que regrese al municipio. Al igual que en el caso del proyecto ejecutivo, las empresas que están demandando, ellos están demandando 18 millones. Lo que cobró Movicom fueron 31 millones. Entonces, si hay un saldo a favor del municipio, necesitamos que Movicom se lo reintegre a este municipio. Gracias, regidor. Tiene la palabra el regidor Sergio Navarro. Sí, pues otra vez el PMU. Qué tristeza, ¿verdad? No hemos terminado. Yo creo que la mitad de las discusiones en este honorable cabildo se las ha llevado el PMU. Y qué tristeza que todavía… Digo, nosotros sometimos este punto de acuerdo porque los constructores que se están quejando y que de los medios cuentan que no les han pagado, es donde nace a nosotros la inquietud. Además de que hay varias personas que fueron afectadas porque se construyó algo y no han sido liquidadas. Entonces, en ese sentido, pues queremos saber, ¿verdad? Siento que el municipio quiere evadir la responsabilidad diciendo que él le dio el dinero a la empresa Movicom y que ya este es un pleito entre particulares y empresas subcontratadas por Movicom. Mientras nosotros estemos haciendo obra, nosotros tenemos que responsabilizarnos del buen acuerdo que lleven estas empresas. En ese sentido, nosotros hemos sometido este punto de acuerdo porque queremos saber si realmente los 18 millones que estas empresas están reclamando son verdaderos, que tanto tienen para atorar a la empresa Movicom. Y si las afectaciones de las cuales personas han venido a nuestros lugares en el tercer piso a señalar que las traen vueltas y vueltas con las afectaciones, no han sido liquidadas, pues no se puede ir Movicom de esta ciudad dejando tantos problemas por el camino. Bueno, sí, regidora Norma Sepúlveda. Gracias, presidente, regidor, presidente. A mí me sorprende la magia en las direcciones de la administración municipal. La hemos visto en un área así muy específico durante muchos años y ahora, pum, aparece en la dirección de obras públicas como por arte de magia. Hoy aparece un oficio a una regidora pidiendo una audiencia para este tema. Digo, pues claramente, digo, qué padre, ¿verdad? Yo quisiera pedirle muy respetuosamente, señor secretario, si a través de usted pudiéramos fijar aquí el día y la hora de la audiencia porque luego, pues como muchos de los asuntos, pues luego se sienten, digo, todo mundo se siente dueño de la verdad y nadie es dueño de la responsabilidad. Y entonces yo quisiera que fuera a través del secretario, no de ningún otro regidor, era el que se fijara la fecha de la audiencia y porque luego estamos como con la foto, hombre, que una no puede, que otra no puede y que nos la volvieron a cancelar, total de que no nos hemos retratado. No vaya a ser que suceda lo mismo con la audiencia esta del director y entonces, pues nunca estén aquí. Pero yo sí quisiera, nada más aclararle a la ciudadanía, nosotros vemos con mucha preocupación y mucha, la desfachatez de que hoy nos vienen a presumir que si un candidato a presidente municipal, después de habernos metido aquí en este tema del PMU con tantos millones de pesos, diga que va a empezar el PMU 2, Dios nos libre, Dios nos proteja y ahora sí que el cielo bendiga a Juárez y nos libre de semejante barbaridad. Todavía no vemos con claridad el beneficio del PMU, no sabemos en dónde están los millones de pesos ubicados y entonces ahorita nos están amenazando con muchas cosas más. Pero sí reiterarle, secretario, si pudiera ser usted quien fije la fecha o a través de usted de que se nos convoque y se fije la fecha. Nada más señalar, disculpen que le hago así, porque me molesta mucho el reflejo del sol allá, sí, entonces no estoy… Nada más señalar lo siguiente, por respeto a la Comisión de Obras Públicas, yo no puedo estar fijando fechas nada más, que hay un escrito a la Comisión de Obras Públicas, yo tengo que respetar a cada una de las comisiones del ayuntamiento. Gracias, secretario. Que decida. Pido la palabra al regidor Alejandro Ciade, ahí voy Mireya. Nada más un muy breve comentario. Yo creo que sí, a lo mejor por obra del Espíritu Santo llegó aquí una convocatoria por parte del director, pero también por obra del Espíritu Santo todos estos temas y hasta se menciona que el candidato, ¿por qué es que ahora están subiendo ahora los nombres y hasta mencionando aquí precandidatos por las épocas electorales o por qué es que ahora están subiendo estos temas así por arte de magia ahora en estas sesiones? Gracias. Gracias. Regidora Mireya. Ay, Dios mío santo. A ver. Pues yo creo que si es de mencionar lo que hemos hecho, lo que no estemos hechos, lo que los candidatos, pues qué lástima que ellos tengan un candidato conectado con el narcotráfico, pero bueno, de eso y de muchos más pudiéramos estar sacando los trapitos al sol en esta época, pero yo creo que lo viable, como dice mi compañera y amiga Norma, pues quieren información, que no hablen tanto, pues pedimos al de obras públicas que nos den información así de fácil, para qué salir con una vez y con otra vez y con otra vez y con otra vez. Si lo que a ella les interesa es la información, si lo que les interesa es la información en alfombra roja o en un desayuno, ellos quieren información. Si nos hace el favor el secretario de pedirle de obras públicas al director que nos haga una reunión de información y no estemos aquí preguntando o haciendo o dando exactamente el dinero que se gastó, que se supuso o no se supuso. Y sobre todo, pues que yo creo que todos tenemos con lo que nos pise. Ok, gracias. Gracias. Regidora Carolina. Bueno, yo como está de moda, quiero también aclarar a los ciudadanos y a los medios principalmente, que cada vez que aquí se cita a una comparecencia o quieren información, pues nuestros amigos no van, por ejemplo la del IMIP, no fueron. Es cuanto. Gracias. Alberto Reyes Rojas. Bien, yo creo que son temas ya muy discutidos y debiésemos de llevar la votación, pero no sin antes precisar que sea a través en contestación al oficio que nos manda o que manda el director de obras públicas, que sea la comisión de obras públicas, en respuesta que nos diga qué día y qué hora y en qué lugar habremos de tener la comparecencia. Y pues para los que están muy inquietos por la foto, aquí hay fotógrafos, ahorita les mandamos ahí para que les tomen foto. Pero además yo veo que insistimos insistiendo que aquí parece que estamos en campaña y que la campaña está allá afuera. Entonces, que los que quieran andar en campaña, bueno, pues que piden licencia y que se vayan a la campaña. Sí, así es. Entonces sería todo ya. Muy bien. Creo que está suficientemente discutido. ¿No hubo alusión, regidora? ¿Hace falta una participación, no? Ok, le voy a dar la palabra como última intervención, si no están de acuerdo. Yo había solicitado la palabra también. Ah, primero él. Discúlpeme. Primero las damas, por favor. Perfecto. Ay, regidor. Ándale, Norma. Viva México, viva el PMU. ¿Y qué más vive? No, yo nada más sigue en alusión aquí, quisiera nada más dejar muy en claro, nosotros, los regidores de la fracción del PAN, jamás nos hemos echado ni para atrás ni nos hemos rajado. Nosotros le hemos puesto nombre y apellido a todo y el nombre del ingeniero Héctor Murguía lo hemos ligado una y otra vez al PMU, como hemos ligado a los regidores con Ibaza, como los… Eso jamás nos ha faltado el valor para venir a decirlo. Y yo sí quisiera hacer una aclaración, yo no tengo cola que me pisen, por eso me doy el valor y por eso tengo la cara de venir y pararme aquí, sentarme aquí y decir lo que puedo decir, porque yo no tengo cola que me pisen. Gracias, regidora. Disculpe, regidor Raúl. Adelante. Lamento los baches mentales en que caen algunos regidores. Con su permiso. Presidente, regidor, señor síndico, señor secretario, y como no, no sé si sean baches mentales o lo están haciendo adredo, este tipo de, ahora sí que hay comentarios y situaciones que suben constantemente, lo hacen, lo hacen por esta época electoral, desafortunadamente, en que lo hacen con más ahínco, sienten que con esto van a levantar, van a levantar las candidaturas de algunas personas que no, no prenden ni echándolos a la hoguera. Entonces, es muy importante y qué bueno que hablan de cosas buenas como lo ha sido el PMU y como lo ha sido, y lo ha sido para muchas colonias que no tenían por dónde transitar con fluidez y afortunadamente ya lo tienen. Y este tipo de situaciones, este tipo de situaciones lo han venido manejando, tratando, ahora sí que de desnotar a la administración, de descalificar a algunos directores, pero déjeme decirle que afortunadamente son más, muchos más, las buenas acciones que se han venido dando en esta administración, a partir también de que han estado muy presentes por ahí, algunas personas que se preocupan mucho por Ciudad Juárez, que le han dado a Juárez un nuevo rostro y que afortunadamente, que nadie se acuerda, afortunadamente que nadie se acuerda porque ahorita tenemos un clima dentro de lo que cabe de paz y de seguridad. Hoy nos estamos peleando por los candidatos, bueno, algunos que tratan de decir que los candidatos tuvieron que ver con el progreso de esta ciudad y es lo que nos están haciendo ver. Yo siento y aplaudo todas aquellas acciones de presidentes, de todas las personas, que tengan a bien ver por Ciudad Juárez, que tengan a bien darle a Juárez lo que Juárez y su familia necesita. Vayamos pues, buscando de alguna manera ensalzar a Ciudad Juárez. Y me voy a permitir salirme un poquito aquí del tema, porque mañana va a haber un evento muy especial y yo quiero decirle a toda la ciudadanía, porque soy juarense, me interesa mucho que también el deporte influya en las familias, porque es parte de la formación integral de los juarenses. Mañana va a jugar los bravos de Ciudad Juárez el ascenso y queremos que vayamos todos en una forma espiritual, porque Ciudad Juárez lo merece, Ciudad Juárez merece tener ahora sí que fútbol de primera división y con ellos va todo nuestro esfuerzo, toda nuestra empatía para que Juárez siga creciendo y que el fútbol profesional llegue a Ciudad Juárez porque las familias, los niños y adolescentes juarenses lo merecen. ¡Viva el fútbol, viva los bravos y viva Juárez! Muy bien, ya quiere hacer uso de la palabra, regidora, usted pidió la uso de la palabra o… Para que llegara el regidor, no, no se crean. Nada más comentar respetuosamente que no fue ni obra de la casualidad ni fue por arte de magia. El día miércoles, concluyendo la reunión previa de Cabildo, su servidora se comunicó con el director de obras públicas y lo digo abiertamente porque lo dije ahí, es un tema al que le estamos dando seguimiento y me comuniqué con él para saber si estábamos en posibilidades ya de reunirnos. Entonces, no, no se hacen las cosas por arte de magia, se hacen cuando estamos trabajando. Yo quisiera también retomar la solicitud que hicieron o la propuesta que hicieron hace un momento de convocar su servidora, la Comisión de Obras Públicas, informar desde este momento que una comisión ordinaria de obras públicas nos lleva hora y media y por lo tanto, debido a los temas tan amplios que se van a abordar en esta comisión, no va a ser una comisión de una hora ni de 40 minutos, va a ser una comisión muy larga y solicitar que todo este interés que se ha manifestado aquí ante las cámaras y ante los medios de comunicación se muestre, ojalá, en la reunión de la Comisión de Obras Públicas y si podemos votarlo. Muy bien, nada más les suplico que sea la brevedad posible, que informe a todos y nos reunimos a hacer eso. Creo que está suficientemente discutido. Nada más para proponer que sea por medio de la Comisión de Obras Públicas, que sea la propuesta. Así va a ser. Fomenta la votación, señor secretario. Quien esté a favor de aprobar el punto de acuerdo que al cabo, bueno, que hace rato di lectura, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Cinco votos a favor. ¿Votos en contra? Se deshecha. Eso vemos el siguiente asunto general. Es también de los mismos regidores, José Márquez Puentes, Sergio Nevarez y la regidora Normalicia Sepúlveda, acuerdo. Se instruye al presidente municipal, licenciado Javier González Móquen, para que inicie el procedimiento a través de la dirección jurídica para ejercer, perdón, el cobro de las fianzas de cumplimiento del contrato y de garantía para en caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, que entregó a ARB Proyectos S.A.C.V. por incumplimiento del contrato de supervisión por un monto total de 48 millones 989 mil 9 pesos con 15 centavos, al no realizar los trabajos de supervisión con la amplitud y responsabilidad como se establece en los considerantos de este acuerdo. Segundo, el T segundo tiene que ver con el acuerdo anterior, ¿sí? ¿Están de acuerdo que…? Entonces, nada más este primero tendría que ver con el punto. De acuerdo. Muy bien, regidor. Sí, adelante. Más bien creo que serían los dos puntos, porque si se está hablando de una sanción, pues se nos va a informar tanto de lo que es la supervisora como los trabajos de supervisión y todas las obras del PMU y la supervisión externa, pues entonces es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que quedarían dentro del mismo punto anterior que vimos ahorita, ¿no? Muy bien. Regidora Evangelina, por favor. Sí, buenas tardes. Entiendo perfectamente que para este cabildo está generándole cierto caos emocional, el mismo tema, temas recurrentes, pero pongámonos a trabajar total, ya nos falta poco y nos pagan muy bien, vuelvo a reiterar. Nada más para darle más sustento a la lectura que acaba de emitir el señor secretario del punto de acuerdo emitido por mi compañero Pepe Márquez, quiero ahondar que obviamente este proyecto de acuerdo se sube porque hemos obviamente destacado que en los trabajos contratados a la empresa ARB se encontraron diversas irregularidades. Y es cierto, hemos sido recurrentes, hemos sido subrayando constantemente todas estas irregularidades y pues hemos encontrado omisiones por parte de quienes deberían de estarse responsabilizando. Voy a leer a la letra lo que conforma el punto de acuerdo. En una revisión de las obras de construcción contratadas, se encontraron numerosas fallas y omisiones en las mismas, tales como todos los sistemas de riegos incompletos, no funcionales y sin equipamiento, falta de plantación de árboles, rampas para discapacitados mal construidas, falta de acceso para discapacitados en los camellones, obstáculos en las banquetas que impiden el camino para los discapacitados, falta de señalamiento vertical y horizontal en varias vialidades, pozos de captación de agua pluvial con capacidad insuficiente, mismas observaciones que fueron reportadas a la Dirección General de Obras Públicas en el mes de diciembre del 2015, cuando la obra ya se reportaba como terminada, con el aval de la supervisora. En los recorridos de campo en las obras durante los años 2014 y 2015, solo se encontraron seis supervisores de la supervisora, en diferentes horas y lugares, sin presencia permanente en cada frente de obra y en ningún caso se vio al laboratorio que debería de verificar la calidad de la construcción, lo que reflejó la falta de cuidado y responsabilidad para realizar su trabajo. Este punto en particular, como coordinadora de la Comisión de Salud, es importante destacar que si bien es cierto no han cumplido con la infraestructura general de la ciudad, pues hay un apartado mucho más neurálgico y sensible que es el área de los discapacitados. Y no solamente el regidor Pepe Márquez, en su calidad de revisor, que ha estado fiscalizando que estos trabajos estén realizados, organismos de la sociedad civil recientemente hicieron una revisión, una supervisión de esta obra y si nosotros nos jactamos de decir que somos una administración que pensamos en la ciudad, no veo por qué estamos tan renuentes y nos genera una apatía, que es lo que se percibe en este ambiente y finalmente es mucho más sencillo y mucho más fácil estar señalando que todo lo que se pone a consideración en este cabildo tiene un tinte electorero, ya lo dije en la sesión anterior. Pues entonces suspéndanlas, porque desde que entramos todo tiene que ver con la cuestión de la ciudad y si estamos en campaña, pues no podemos detener las actividades de la administración. Gracias, regidor Sergio Navarro. Sí, señor presidente, si yo tuviera que defender puntos como estos, la verdad no sabría qué decir, yo creo que sí me daría poquita vergüenza y sí acusaría de todo a los que me estaban señalando, como por ejemplo esto de que tenemos un interés o que… porque qué más puedo decir, a ver qué más pudiera yo decir, cómo es que le dan 48 millones a una empresa que pone seis supervisores, en donde nosotros con un pésimo y requítimo presupuesto fuimos a todos los tramos de obra del PMU y en todas sin ser expertos. Sí, puede apagar su micrófono, por favor, señor regidor. Adelante, regidor. ¿Puedo continuar? Gracias. Determinamos que había errores en la construcción de cada uno de los tramos de obra. Digo, es imposible, esto fue un asalto en despoblado, ¿cómo que le das 48 millones a una empresa que se suponía que debería de supervisar estos tramos y señalarlo? Si nosotros no subimos anteriormente a este punto de acuerdo, hubieran firmado de recibida la obra. ¿Por qué? Porque ya estaban listas para que… Ahora, hay cosas tan contundentes como esta organización de accesibilidad que vino y nos señala, ¿verdad? Villa Integra, en donde nos dice, no puede ser que acaban de construir y en los accesos para los descapacitados, esté un poste en medio, cosas tan sencillas, de sentido común, que no se requiere tener a un arquitecto ni a un ingeniero, menos darle 48 millones. Yo creo que si se los hubiéramos dado a Villa Integra, hubieran hecho mejor trabajo. Qué vergüenza. Y vuelvo a repetir, a mí me daría mucha pena si tuviera que defender estos puntos. Es tanto, señor secretario. Es tanto, señor secretario. Gracias. Regidor Márquez. Sí, ciertamente, ahorita veo que hay una especie de conflicto de cómo vamos a atender este punto. La supervisora se le contrató para que a nombre del municipio revisara los trabajos que hacía la constructora Movicom del PMU. Debe estar pegada en cada obra y decirle, mira, aquí te faltó un cordón, aquí te faltó un acceso para poder subir la banqueta, aquí hay un poste atravesado, vamos a moverlo, aquí faltó una curva más abierta para que no tenga problemas. Y la supervisora está en el contrato tomando la responsabilidad y la función de hacer las modificaciones técnicas para que la constructora haga los cambios. Y una vez que se termine el trabajo, que si faltó algo, la supervisora le dice, oye, aquí te faltó hacer esto, faltó esto, conforme cada obra va avanzando. El PMU técnicamente ya está terminado. Y con una revisión superficial encontramos que todos los frentes de obra, todos tienen problemas, fallas y omisiones. Uno evidente, ningún sistema de riego está completo, está funcional ni está funcionando. Ninguno. Y la constructora cobró ya todo el dinero. Y la supervisora firmó de aval de que estaba de acuerdo en que ya estaba terminado en forma correcta el trabajo. Eso es una irresponsabilidad y es una falta de cumplimiento del contrato de supervisión. No se requiere ser, como decía el compañero, expertos en ingeniería, ni en arquitectura, ni en el derecho, para saber que se incumplió en el trabajo. Y lo peor, ahorita que vamos a tener, vamos a tener la presencia del director de obras públicas, quien fue el jefe de supervisión de la supervisora ARB Proyectos. ARB Proyectos es una empresa que tenía un equipo de supervisión y el jefe de ese equipo de supervisión es el actual jefe, el actual director de obras públicas. Él nos va a decir por qué la supervisora que él tuvo responsabilidad de supervisar no cumplió con la supervisión. Es una incongruencia, de cualquier punto que se vea. El PMU, lo mencionaba ahorita un compañero, que el poniente de la ciudad tiene conexión. Pues sí, se conecta al Camino Real con una vialidad de 20 metros de ancho, avanza un predio baldío y entra a las colonias y se convierte en 8, 9 metros de ancho, un embudo. Calles que se hicieron con quiebres en ángulo recto para que no tienen continuidad. Múltiples fallas. Está terminado. ¿Alguno de ustedes ve facilidad para ir al trabajo, a su trabajo, a las escuelas, a sus labores, que se reflejen en 2 mil millones de pesos invertidos en el PMU? Son muchas fallas, pero en este caso específico, la supervisión. Yo siento que aquí hay que ponerle un cuidado especial, que en el municipio no tiene por qué pagar un trabajo que no se hizo, y se hizo incompleto y se hizo mal hecho. Gracias, regidor Márquez. Regidora Norma Sepúlveda. Gracias. Nosotros estamos solicitando que a través de la dirección jurídica se ejerza el cobro de las fianzas, y bueno, es como venir a decir que esperamos a que, como decía Pepe Márquez, venga el director de obras públicas que fue el encargado de hacer este trabajo, que no se hizo a decirnos por qué no lo hizo. Pues digo, finalmente nosotros fuimos muy enfáticos en solicitar que el presidente destituyera al director de obras públicas por este tema, ¿verdad? No puede ser posible que sea juez y parte. Y bueno, pues finalmente no hace falta, como decía Sergio, que vengan y nos den 48 millones de pesos para ver toda la bola de irregularidades que hay. Pero a mí lo que me sorprende más es que sigan negados a aceptar lo que ahí está, lo han consignado los medios de comunicación, lo han consignado asociaciones civiles que no tienen nada que ver con el ambiente electoral, lo han consignado los propios constructores que se han visto inmersos en muchos de estos conflictos, que tampoco creemos que tampoco tienen nada que ver con los temas políticos que estamos viviendo ahorita. Yo creo que el hecho de que nosotros seamos regidores, pues obviamente emanamos de un partido político y difícilmente podemos separar esa parte a la hora de tratar los temas aquí. Pero cuando se trata del dinero, pues por favor, ¿verdad? O sea, yo no sé si el dinero tenga color rojo, verde para ustedes, para nosotros se supone que no, se supone que es un dinero de todos los juarenses. Entonces, ustedes defienden, ahora sí que pues pobres de ustedes, ¿verdad? Como decía Sergio, tienen que defender lo indefendible, porque no hay elementos, porque ahí está un poste, porque ahí están las calles, porque el camino real atraviesa un fraccionamiento de Ibaza, en fin, que difícil es defender lo indefendible, sí, pero entonces si no lo pueden defender, pues ¿por qué no se arman de valor una vez en su vida y nos apoyan con un punto de acuerdo? Digo, si no estamos pidiendo nada extraordinario, no estamos mandando a nadie a la horca, no creemos que el director de obras públicas tenga calidad para venir a explicarnos, pues porque él era parte de esa supervisión que no hizo nada. A mí me sorprende muchísimo que, lo hemos dicho en otras ocasiones, para pagar cualquier otro proveedor o para pagar incluso los mismos trámites administrativos de muchas dependencias, la compra de material necesario, pues aquí es una complicación para todo con cuestiones del dinero y se siguen procedimientos bárbaros, y cómo para darle a ARB 48 millones de pesos por no hacer nada y por demostrarnos que no hizo nada, nadie dice, aquí todo mundo se queda muy contento y ahora resulta que porque estamos en la época electoral, pero bueno, pues vergüenza debería de dar, ¿verdad? Gracias, regidora Alejandra Oceana. No se me ha olvidado. Pues es que sí. No, yo creo que tenemos programada la reunión o vamos a programar una reunión con el director de obras públicas, sí hay algunas irregulares, coincido en que hay algunos trabajos que quedaron pendientes, algunos trabajos totalmente ilógicos, que no se hicieron bien las rampas. Ya el director de obras públicas nos hizo de nuestro conocimiento en la última comisión de obras públicas que iba a haber muchos cambios y iba a haber una revisión muy exhaustiva en todos los proyectos y en lo que se realizó. Ahí coincidió que hay algunas rampas que no estaban proyectadas, que se iban a desarrollar y que la constructora las iba a llevar a cabo. Pero yo creo que aquí, más que irnos adelantando a instruir a una instancia de gobierno a que aplique fianzas, pues vamos a esperarnos a la comparecencia del director de obras públicas, a ver qué fue lo que analizó de la última comisión de obras públicas a la fecha para ver si existen realmente irregularidades y dónde es donde existen. En caso de ser así, yo estaría totalmente a favor de que se aplicaran algunas fianzas, pero vamos a esperarnos, no podemos irnos al paso C sin irnos al paso B anteriormente. Entonces, yo sería de la idea de… mi propuesta sería bajar este punto y bueno, hasta no tener la reunión con el director de obras públicas previamente. Bien, ¿alguien más? Hay una propuesta de bajar el punto y esperar a la reunión con el titular de obras públicas. ¿Alguien la secunda? Ok, ponga la consideración. Bien, quienes estén a favor de que se baje el punto, de acuerdo, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Tres en contra. Cinco, se baja el punto. Quiero informarles el cuarto punto. Ah, el cuarto general. Sí. Acuerdo, se aprueba que el camellón que se encuentra en la avenida General Rivas Guillén, ubicado entre la calle Colón y avenida Ingeniero David Herrera Jordán, frente al nuevo edificio de la Escuela de Enfermería de FMAP, se ha denominado Paseo Mil Sonrisas, Doctor Tamashiro, como un reconocimiento al programa que el Club Rotario Juárez Paso del Norte ha venido realizando en esta ciudad desde el año de 1998, beneficiando a miles de niños juarenses afectados del labio leporino y o paladar hendido, y con lo cual se busca reconocer y honrar al Doctor Tesuji Tamashiro Iga, quien es pionero de este programa y que año con año acude a esta ciudad a operar de manera gratuita a pequeños juarenses. Este asunto ya previamente fue acordado por el Consejo de Nomenclatura, la Comisión de Nomenclatura y Monumentos, y además una solicitud del Club Rotario Juárez Paso del Norte. Regidora Norma Sepúlveda. Gracias. Nada más para comentar, el trabajo que hace la Asociación de los Rotarios es un trabajo, bueno, a través de esta persona, maravilloso, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Yo voy a hacer nomás una precisión, punto y aparte del punto de acuerdo en el que nosotros estamos de acuerdo, valga la redundancia. Yo no sé cuándo sesionó la Comisión de Nomenclatura y el punto de acuerdo si estaba enlistado, sesionó también, entiendo que el Consejo. Finalmente es nada más una precisión. Se lo aclaro con todo gusto, señora regidora. Yo tenía programado esto para que fuera el 3 de junio, ignoraba que en la previa iba a haber una propuesta para cambiar la reunión del 3, por lo que no puedo convocar, porque el reglamento dice que tengo que convocar con 48, tuve que convocar obviamente, pero en el acta del Consejo está mi aclaración, en donde yo le digo al Consejo que lo que está sucediendo y que me den un voto de confianza por haber hecho esta cuestión, pero era para no echarles a perder a estas personas su evento del 3 de junio. Bueno, digo, está claro y estará en el acta del Consejo. Y aprovecho también para decir, efectivamente es una muy buena obra, quiero decir que lo que se le va a hacer, el homenaje que se le va a hacer el día 3 de junio a la cita de la tarde, obedece también a que el doctor ya está muy enfermo y ha hecho más de 1.800 operaciones, él y algunos otros, en 16 años, si hacemos la matemática son varias, y sobre todo decir que el programa era mil sonrisas, si no me recuerdo en un momento, ya llevan 1.800 y ese es un acto que quieren reconocer a este doctor que obviamente tiene 77 años y está enfermo. Es cuanto también. Bien, quien esté a favor de autorizar el acuerdo anterior, a favor de manifestarlo de la manera de costumbre. se aprueba por unanimidad. Informarle a este honorable ayuntamiento que llegó una correspondencia, una carta dirigida al ayuntamiento por parte del plan estratégico, solicitando una lista de información del COPLADEM, por la misma naturaleza de la información, se envió el oficio a las áreas correspondientes, a Transparencia y a la Coordinación General de Prevención y Evaluación, para que den respuesta en uso de mis facultades como secretario durante mi ayuntamiento, lo hice de esa manera. Únicamente tengo que hacer reconocimiento de ustedes la presentación de dicho oficio. Muy bien, señor presidente. El siguiente asunto es un acuerdo con fundamento en el artículo 23 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. Se establece como fecha para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento correspondiente al mes de junio del año 2016, el día 7 de junio del año 2016, a las 12 horas, en sustitución del día 3 de junio, como estaba inicialmente contemplada. ¿Esta consideración de ustedes, señores regidores? Bien, quien esté a favor de aprobarlo, manifestarlo de la manera acostumbrada. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Son todos los asuntos listados en la orden del día. Sí, dígame, regidor Márquez. Sí, con fundamento en el artículo 102 de la fracción octava del Reglamento Interior del H Ayuntamiento, me permito solicitar a este ayuntamiento se incluya un asunto especial y urgente, consistente en pedir a la Contralora hacer una duda al proceso de programación. En los mismos términos del artículo que usted menciona, que es el 102, tengo primero que poner la consideración del ayuntamiento. Señor secretario, ponga la consideración, si es que es aceptable. Quien esté a favor de aceptar este acuerdo, manifestarlo de la manera acostumbrada. 5, quien está en contra, 13, no se acepta. Muy bien, damos por concluida esta sesión. Gracias a los regidores. Buenas tardes, siendo las... Unas cincuenta de la tarde. Gracias. 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 Gracias.